Con su venia, diputado presidente de la mesa directiva, Eduardo Martínez Arcila, magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, director general del ISTE y representante del Poder Ejecutivo Federal, compañeras y compañeros legisladores, autoridades, medios de comunicación y público que nos acompañe esta mañana, buenos días, saludo también al expresidente de la República, señor Felipe Calderón, y saludo también con mucho aprecio al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. En junio de 2016, más de medio millón de ciudadanos nos manifestamos en las urnas, apostamos por una alternancia pacífica con la determinación de hacer justicia al daño patrimonial de las ciudadanas y los quintanarruenses. Los ciudadanos decidimos acabar con los gobiernos autoritarios para dar paso a un gobierno abierto, plural, dispuesto a la crítica y a la autocrítica, con vocación de mejorar el servicio público de gobernar, sin distinción de ideologías o preferencias políticas. Hoy abandonamos el día del gobernador para fundar el día de la rendición de cuentas. Hoy recibimos, bajo un marco de pesos y contrapesos, el primer informe de actividades del Ejecutivo Estatal. Las y los diputados de Acción Nacional celebramos, ciudadano gobernador, su disposición a acudir a este recinto y en especial su apertura a escuchar a las distintas voces representadas en esta legislatura. No existe gobierno perfecto, pero sí los esfuerzos permanentes de hacerlo perfectible. Nuestra obligación es revisar con atención el desempeño de su gobierno, de la cual se espera capacidad y entrega para cubrir las expectativas ciudadanas. Seremos responsables en el análisis de la información, justos al reconocer los logros alcanzados y puntuales en el intercambio de ideas para fortalecer las áreas de oportunidad. Hoy, Quintana Roo vive un ambiente de tranquilidad política. Atestiguamos una nueva forma de resolver las diferencias entre los sectores de la sociedad, no por una decisión unilateral, sino a través del diálogo y el consenso. En este año atestiguamos la fuerza de la razón expresada en los acuerdos. Acuerdos de austeridad en lugar de nuevos endeudamientos, de mayor transparencia que permite a cualquier ciudadano saber cuánto, por qué y en qué destina el gobierno nuestros impuestos. Y fuimos testigos de un gobierno que no pacta con el crimen organizado. Ciudadano gobernador, celebramos atestiguar un gobierno abierto a la libertad de expresión sin que en ello existe el riesgo o la amenaza latente de perder el empleo o experimentar represalias con encabezados difamatorios hacia quienes comulgan de otra ideología política. Hoy, somos testigos de un gobierno que opta por atender a sus ciudadanos personalmente en lugar de marcar distancia o utilizarlos lucrativamente en el intercambio de basura por alimentos. Pero ante todo, somos testigos que en este gobierno, quien lastime al patrimonio del Estado tendrá como destino la cárcel. Para cumplir con las demandas sociales y reconstruir el Estado, fue necesaria una dinámica entre los poderes ejecutivo y legislativo. El 85% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Estatal contaron con el voto preciso para su aprobación. Los diputados de Acción Nacional reconocemos en este esfuerzo institucionalidad y respeto entre los poderes del Estado, pero sobre todo, una voluntad política que privilegie el bienestar de Quintana Roo por encima de los intereses personales. No somos omisos ante las eventualidades que se dan en nuestro Estado a causa de grupos del crimen organizado. La respuesta debe y será contundente. No habrá negociación con quienes pretendan lastimar la integridad y vida de nuestros habitantes. Por ello, aplaudimos su iniciativa para tener mayor coordinación en materia de seguridad pública con los municipios donde los índices de inseguridad son más elevados. Ciudadano gobernador, tiene mi reconocimiento y el de la Bancada de Acción Nacional, por no evadir su responsabilidad frente a la aplicación de la alerta de género que demandó mecanismos legales para la atención de este tema. Carlos Castillo Peraza, uno de los grandes pensadores de México, decía que en nuestra vocación de ser buenos gobernantes no debíamos temer de reconocer lo bueno de donde quiera que venga. Ni temamos denunciar y combatir lo malo sin importar su procedencia. Construyamos cada día la fuerza unida, capacitada, adiestrada, responsable, democrática y lista para asumir en cualquier momento responsabilidades mayores y capaz de dar al Estado aptitud de relación soberana, de justicia y de libertad. Muchas gracias.